Guantes, mascarillas y otros productos infectados. ¿Por qué preocupa tanto la gestión de residuos durante la pandemia del nuevo coronavirus? Una gran cantidad de desechos biomédicos y sanitarios se acumula durante la actual crisis por la COVID-19. El manejo correcto de esos productos es esencial sobre todo para la salud humana. Pero, ¿qué ocurriría si se realiza una gestión inadecuada de esos residuos? Según advierte el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un manejo incorrecto del gran volumen de productos puede llegar a ocasionar un efecto de rebote, o sea, consecuencias para la salud humana y el resto del medio ambiente. Los efectos negativos pueden ir desde la propia propagación de la enfermedad hasta un impacto desfavorable en varios ecosistemas. Además, la falta de recursos o de experiencia en cuanto a la elaboración de normas puede afectar la capacidad para tratar desechos biomédicos y sanitarios. Por esto, también se requiere una revisión exhaustiva en los procesos de gestión y disposición final de los recursos ante la actual emergencia. El Convenio de Basilia, aprobado en 1989, se considera el Acuerdo Internacional Ambiental más completo sobre manejo de desechos peligrosos. Entre otros aspectos, en este documento aparecen también las normas y técnicas a seguir sobre la gestión de desechos biomédicos y sanitarios que han sido empleados y pueden encontrarse infectados. Una de las primeras reglas a tener en cuenta es la rigurosa protección y capacitación del personal que elabora en la gestión de desechos. Así, para un adecuado funcionamiento y con el empleo de la tecnología apropiada, los productos utilizados se deben separar, identificar y clasificar para un correcto empaque y etiquetado. De igual manera, las entidades responsables de estos desechos deben garantizar el almacenaje y tratamiento oportunos para finalmente eliminar los residuos, incluyendo las emisiones. Por otro lado, resulta preocupante los desechos que se generan desde las casas o el hogar. Y aquí, un punto de alerta para todos. Los guantes, mascarillas y otros elementos de protección no deben mezclarse con otros residuos domésticos. En estos casos, se necesita que la propia población se encargue de separar y clasificar los desechos antes de votarlos. Luego, estos deben ser recolectados por operadores especializados en su gestión. No solo eliminar el virus, sino reducir su impacto ambiental es uno de los desafíos más inmediatos en el actual contexto. Que se cumplan normas uniformes para el manejo de posibles desechos infectados también debe ser una prioridad a cada minuto. Gracias y manténgase informado.